Monarcas Morelia presentó ante cientos de aficionados en la Plaza Valladolid de Morelia su nueva piel de cara al Torneo Apertura 2015, donde previo a la presentación hubo actividades recreativas. La marca firma será la encargada de vestir al equipo michoacano. La armadura del local será el clásico color amarillo con la franja roja de calcetas y pantaloncillos azul marino. Rojo y azul serán los uniformes de visita. Además, el club michoacano innovó con la aplicación de realidad aumentada en la cual los aficionados con solo apuntar la cámara de su celular al logotipo moreliano pueden ver el uniforme de manera virtual en tercera dimensión. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.